Domingo 8 de mayo, Betz Cable, saluda a todas las madres del Perú y el mundo, deseándoles un día de paz, de amor y felicidad. Son los sinceros deseos de Betz Cable, para todos, orgullosamente, peruanos. Ellas son los ángeles del cielo. Todo lo que esperabas de un programa político, desde este 8 de mayo, lo encontrarás aquí, en Rumbo al Poder, con la conducción del periodista y economista, Wilder Ruiz Silva. Objetividad, pluralidad e imparcialidad, solo en Betz Cable Televisión, tu canal. ¿Estás cansado de ver lo mismo? ¿Qué esperas? Y afíliate a los 80 canales que te brinda Betz Cable. Información, deportes, religión, entretenimiento, culturales, películas y más. Adquiere tu servicio llamando al 074-23-9600 y no esperes más para ser parte de esta gran familia. Betz Cable, para todos. Orgullosamente, peruanos. No te pierdas, todas las canciones criollas de nuestro querido Perú, solo aquí, en Clásicos del Criollismo, de lunes a viernes, 12 del mediodía, por Betz Cable Televisión. Tu canal. Los hechos más trascendentales de la región Lambayeque los podrás ver de lunes a viernes, 8 de la noche, en la edición central de Betz Cable Noticias, el programa informativo de mayor credibilidad. Betz Cable, tu canal. Estás viendo Betz Cable TV, un canal para todos. Betz Cable Noticias, el canal para todos. Muy buenos días amigos de Lambayeque y de Chiclayo Buenos días, feliz día de las madres A todas las mujeres de Lambayeque y del Perú Que tengan un bonito día, que tengan un día de tranquilidad, de paz y sobre todo de unión familiar Hoy iniciamos un programa político Un programa denominado Rumbo al Poder A ese poder que se accede para administrar un país, una ciudad Un poder que se administra cuando ya se está en el gobierno Y un poder, por supuesto, que muchos tratan de mantener Es un programa político, plural, objetivo Un programa donde todos los partidos políticos, todos los candidatos Todas las organizaciones institucionales del país Y por supuesto, todos los analistas políticos Podrán tener aquí una voz para poder juntos Seguir construyendo esta patria que se llama Perú Una patria que en los momentos actuales llama a una reflexión A una forma de lograr consensos Y esos consensos tienen que llevarnos a una responsabilidad Por eso, su propietario, el señor de Moste de Nuestros Rones Involucrado con ese principio de ayudar al país En democracia, en libertad Ha creído conveniente iniciar desde Chiclayo Este programa de encuentro político Este programa reflexivo para la política peruana Y sobre todo para la política lambayecana Todos sabemos que en el Perú está en marcha Un proceso electoral Un proceso electoral que culminará el 2 de octubre Con la elección de los gobernadores Y de los alcaldes provinciales y distritales Y ese proceso está en marcha Tanto es así que en 7 días El 15 de mayo Se realizarán las elecciones internas en los partidos Para que esas elecciones internas Puedan designar a los candidatos A las elecciones O a los delegados Que a su vez elegirán A los respectivos candidatos El 22 de mayo Ya casi a 15 días Quedarán casi oleados y sacramentados Todos los candidatos regionales Y candidatos provinciales y distritales Para que el 7 de junio Pueda publicarse El resultado de esas elecciones internas Que los partidos están haciendo O el 15 de mayo O ese 22 de mayo Y así iremos avanzando En ese cronograma electoral Para que el 2 de octubre Podamos tener nuevas elecciones Ese cronograma posiblemente se alargue Hasta la última semana de noviembre O primera semana de diciembre En las regiones Donde se irá a una segunda vuelta En los gobiernos regionales Así que este es el espíritu Este espíritu responsable Del presidente del directorio De Vez Cable de Televisión El señor Demostrenes Terrones Que le abre las puertas Con ese espíritu De grandeza democrática Al gran debate político Porque todos necesitamos estar Bien comunicados Bien informados Para poder tener Una solución Llena de racionalidad Y lógica Y evitemos las demagogias Así que Bienvenidos todos A este primer programa Rumbo al poder En Vez Cable Televisión Desde Chiclayo Vamos ahora A un mensaje Del señor Demostrenes Terrones Presidente del directorio De Vez Cable Televisión Adelante por favor Muy buenos días Bueno El motivo De mi presencia aquí Es para enviarle Un saludo muy muy especial A los abonados De Vez Cable Chiclayo Estamos el día de mañana Inaugurando un programa Político Rumbo al poder El cual pues Es un programa Que lleva muchos años En Lima En la sede principal De Vez Cable Y hemos decidido Descentralizar la información ¿Para qué? Para que los abonados nuestros Y la gente Que lo pueda ver también En el programa En redes sociales Puedan Este Poder elegir Y conocer a sus candidatos Y a que en este programa Invitaremos Invitaremos A todos los candidatos Para que pasen por aquí Y dejen su opinión De tal manera Que los Los usuarios De Vez Cable Tengan la mayor Información posible Acerca de los candidatos Y puedan elegir bien Con eso nosotros También queremos Contribuir un poco Para que La gente pueda elegir Y elegir bien ¿No? Esa es la idea principal Y adicionalmente Bueno Quiero también aprovechar La oportunidad De enviar un saludo Muy muy especial A todas las madres Por su día El día de mañana Este Bueno Lamentablemente Mi madrecita ya no está Pero Está siempre en Mi corazón Y también quiero enviar Un saludo muy especial A la madre de mis hijos Este Mabela Quispe Que lamentablemente Ella no ha podido llegar A Chiclayo Pero ojalá Que pueda ver Pues el saludo Que le envío Y enviarle un saludo Muy muy especial Por este día De las madres Muy agradecido Y esperamos Que este programa Que lanzamos Aquí en Chiclayo Sea un éxito Y tal como es en Lima Dure Perdure por muchos años Cabe recalcar Que este programa Rumbo al poder Será conducido Por el gran periodista Y economista El señor Wilder Ruiz Que como ya le mencioné El objetivo del programa Es llevar información A fin de que De poder elegir bien Muchas gracias Este ha sido El saludo Del presidente Del directorio El señor Demóstenes Terrones Vamos a un corte comercial Y retornamos Con una conversación Con el señor Demóstenes Terrones Vía Zoom Y con el analista Político Víctor López Regresamos Rumbo al poder Es auspiciado por Hotel Gloria Plaza Estás viendo Vez Cable TV Un canal para todos Este domingo 8 de mayo Vez Cable Saluda a todas las madres Del Perú Y el mundo Deseándoles Un día de paz De amor Y felicidad Son los sinceros deseos De Vez Cable Para todos Orgullosamente Peruanos Ellas son los ángeles Del cielo Estás cansado De ver lo mismo ¿Qué esperas? Y afíliate a los 80 canales Que te brinda Vez Cable Información Deportes Religión Entretenimiento Culturales Películas Y más Adquiere tu servicio Llamando al 074-23-9600 Y no esperes más Para ser parte De esta gran familia Vez Cable Para todos Orgullosamente Peruanos No te pierdas Todas las canciones Criollas De nuestro querido Perú Solo aquí En Clásicos del Criollismo De lunes a viernes 12 del mediodía Por Vez Cable Televisión Tu canal Los hechos más trascendentales De la región Lambayeque Los podrás ver De lunes a viernes Ocho de la noche En la edición central De Vez Cable Noticias El programa informativo De mayor credibilidad Vez Cable Tu canal Ahora Puedes pagar tu recibo De Vez Cable De la manera Más simple Realizando tu depósito En cualquier agente Del BST Con el código 21364 Vez Cable Siempre Pensando en ti No te pierdas Las mejores peleas De ayer y hoy Que marcaron historia A nivel mundial Lo verás Todos los sábados A las nueve de la noche En Knockout Por Vez Cable Televisión Tu canal Tu canal ¿Deseas un internet Totalmente rápido? ¿Qué esperas? Y afílate ya Al servicio de internet De fibra óptica Que te da Vez Cable No pierdas más tu tiempo Y llámanos al 947-330-506 Y cambia tu manera De navegar por internet Vez Cable Cable E internet Para todos Orgullosamente Peruanos Estimada familia De Vez Cable Estamos muy agradecidos Con todos ustedes Por estar al día En sus pagos Y que gracias A su fidelidad Estamos creciendo A la vez mejorando Nuestros servicios Y ahora Con nuestro internet Más rápido Y 100% Fibra óptica Directamente a casa Invitamos A seguir estando Al día En sus pagos Y que muy pronto Tendrán nuevas sorpresas Que Vez Cable Tiene para ustedes Gracias Por ser parte De esta Gran familia Vez Cable Cable E internet Para todos Orgullosamente Peruanos Este domingo 8 de mayo Vez Cable Saluda a todas Las madres del Perú Y el mundo Deseándoles Un día de paz De amor Y felicidad Son los sinceros deseos De Vez Cable Para todos Orgullosamente Peruanos Ellas son Los ángeles Del cielo Estás cansado De ver lo mismo ¿Qué esperas? Y afíliate a los 80 canales Que te brinda Vez Cable Información Deportes Religión Entretenimiento Culturales Películas Y más Adquiere tu servicio Llamando al 074 23 9600 Y no esperes más Para ser parte De esta gran familia Vez Cable Para todos Orgullosamente Peruanos No te pierdas Todas las canciones criollas De nuestro querido Perú Solo aquí En Clásicos del Criollismo De lunes a viernes 12 del mediodía Por Vez Cable Televisión Tu canal Los hechos más trascendentales De la región Lambayeque Los podrás ver De lunes a viernes Ocho de la noche En la edición central De Vez Cable Noticias El programa informativo De mayor credibilidad Vez Cable Tu canal Ahora Puedes pagar tu recibo De Vez Cable De la manera Más simple Realizando tu depósito En cualquier agente Del BCT Con el código 21 364 Vez Cable Siempre Pensando en ti No te pierdas Las mejores peleas De ayer y hoy Que marcaron historia A nivel mundial Lo verás Todos los sábados A las nueve de la noche En Knockout Por Vez Cable Televisión Tu canal Tu canal Y cambia tu manera De navegar por internet Vez Cable Cable E internet Para todos Orgullosamente Peruanos Estimada familia De Vez Cable Estamos muy agradecidos Con todos ustedes Por estar al día En sus pagos Y que gracias A su fidelidad Estamos creciendo A la vez mejorando Nuestros servicios Y ahora Con nuestro internet Más rápido Y 100% Fibra óptica Directamente a casa Invitamos A seguir estando Al día En sus pagos Y que muy pronto Tendrán nuevas sorpresas Que Vez Cable Tiene para ustedes Gracias Por ser parte De esta Gran familia Vez Cable Cable E internet Para todos Orgullosamente Peruanos Estás viendo Vez Cable TV Un canal Para todos Muy bien amigos Retornamos En rumbo Al poder Desde Vez Cable Televisión Chiclayo Y ya estamos Vía Zoom Con Demóstenes Terrones Y Víctor López García Analista político Muy bien Estamos por favor Vía Zoom ¿Cómo está señor Demóstenes? Qué gusto saludarlo Perfecto Lo estamos escuchando bien Y Víctor también Ya lo tenemos Vía Zoom Y en la inauguración De este Programa Rumbo Al poder Que Tiene como finalidad Por supuesto Ilustrar Llevarle la información Adecuada A toda La región Lambayeque Cuéntenos señor Demóstenes Qué le ha animado En esta coyuntura Hacer un programa Político Aquí desde Chiclayo Amén ¿Veis? Gracias. Gracias. Muy bien, Víctor, coméntanos un poco cómo ves la coyuntura, cuál crees tú que puede ser esa posibilidad de reencontrarnos con la sensatez política, si cabe el término. Gracias. 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 Muy bien, señor Demóstenes, cométenos un poco ese crecimiento de su gran emprendimiento en las comunicaciones. Por supuesto que tienen una gran presencia en Lima, la capital del país. Están también ahora en el norte, en Chiclayo. Y ese emprendimiento de las comunicaciones para actuar con responsabilidad, como siempre ha sido su canal de plural para compartir las ideas, ¿cómo ve empresarialmente ese crecimiento empresarial de usted y en general de las comunicaciones en el Perú? Gracias. 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 Sí, efectivamente a mí me consta porque he tenido la oportunidad de estar en esta casa televisora de San Juan de Lurigancho y haber compartido con entusiasmo cómo en Lima seguían la segunda división del fútbol peruano por Vezcable Televisión. Y retornamos con Víctor. ¿Y tú tienes algún...? Sí, perdóname. Gracias. 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 Gracias, señor Demostro. Bueno, es mi agradecimiento por darnos esta oportunidad de empezar a transmitir una serie de ideas, una serie de valores democráticos en el marco de la libertad, del equilibrio de poderes, porque ese espíritu emprendedor que usted tiene, que ha podido crecer en libertad, quiere ser parte de transmitir esas ideas para que todos podamos estar bien comunicados. Muy bien, gracias, señor Demostro. Y vamos a un corte o vamos con Víctor. Vamos a un corte y regresamos con Víctor López. Rumbo al poder es auspiciado por Hotel Gloria Plaza. Estás viendo Vez Cable TV, un canal para todos. Este domingo 8 de mayo, Vez Cable saluda a todas las madres del Perú y el mundo deseándoles un día de paz, de amor y felicidad. Son los sinceros deseos de Vez Cable para todos, orgullosamente peruanos. Estás cansado de ver lo mismo, ¿qué esperas? Y afíliate a los 80 canales que te brinda Vez Cable. Información, deportes, religión, entretenimiento, culturales, películas y más. Adquiere tu servicio llamando al 074-23-9600. Y no esperes más para ser parte de esta gran familia Vez Cable para todos, orgullosamente peruanos. No te pierdas todas las canciones criollas de nuestro querido Perú, solo aquí, en Clásicos del Criollismo, de lunes a viernes, 12 del mediodía, por Vez Cable Televisión. Tu canal. Los hechos más trascendentales de la región Lambayeque los podrás ver de lunes a viernes, 8 de la noche, en la edición central de Vez Cable Noticias, el programa informativo de mayor credibilidad. Vez Cable, tu canal. Ahora, puedes pagar tu recibo de Vez Cable, de la manera más simple, realizando tu depósito en cualquier agente del BCT, con el código 21364. Vez Cable, siempre pensando en ti. No te pierdas, las mejores peleas de ayer y hoy. No te pierdas, las mejores peleas de ayer, que marcaron historia, a nivel mundial. Lo verás todos los sábados, a las 9 de la noche, en Knockout. Por Vez Cable Televisión, tu canal. ¿Deseas un internet totalmente rápido? ¿Qué esperas? Y afílate ya al servicio de internet de fibra óptica que te da Vez Cable. No pierdas más tu tiempo. Y llámanos al 947-330-506. Y cambia tu manera de navegar por internet. Vez Cable, cable e internet para todos. Orgullosamente peruanos. Estimada familia de Vez Cable, estamos muy agradecidos con todos ustedes por estar al día en sus pagos. Y que gracias a su fidelidad, estamos creciendo a la vez mejorando nuestros servicios. Y ahora, con nuestro internet más rápido y 100% fibra óptica, directamente a casa. Invitamos a seguir estando al día en sus pagos. Y que muy pronto, tendrán nuevas sorpresas que Vez Cable tiene para ustedes. Gracias por ser parte de esta gran familia. Vez Cable, cable e internet para todos. Orgullosamente peruanos. Estás viendo Vez Cable TV, un canal para todos. Muy bien amigos, retornamos en Rumbo al Poder. Y estábamos dialogando con Víctor López, un analista político, sociólogo. Y Víctor, te preguntaba tus reflexiones finales sobre este proceso electoral que se viene y cómo ves tú efectivamente estas nuevas elecciones. Tus palabras finales, Víctor, sobre el tema. Víctor López, Víctor, sobre el tema. Víctor López, Víctor, sobre el tema. ¿Sí? Bueno, muy bien. Hemos perdido el audio y la conexión con Víctor, pero te agradecemos, te agradecemos Víctor, tu participación. Muy bien, vamos ahora a un corte, vamos ya con José Barrueto. ¿Un corte? Vamos a un pequeñísimo corte y ya estamos con José Barrueto. Bueno, pues entonces te presento. ¿Qué es el alcalde? ¿O analista político? ¿Qué es el alcalde? ¿Qué es el alcalde? ¿Un ciudadano? ¿El alcalde? ¿Qué es el alcalde? ¿Qué es el alcalde? ¿Qué es el alcalde? ¿Qué es el alcalde? En mi face ha visto. Está diferido. Muy bien amigos, retornamos aquí en Rumbo al Poder y nos acompaña en este primer programa inaugural, programa político, José Barrueto, exalcalde de la ciudad de Chiclayo, sobre todo para que con su sabiduría nos pueda comentar y su gran experiencia cómo ve el desarrollo de las ciudades. ¿Cuál es tu impresión, José, sobre Chiclayo y en general de la coyuntura de la ciudad y del país? Grandes temas que podríamos conversar contigo. Muy bien, muchas gracias. No quiero dejar pasar este momento en general a todas las madres peruanas y no peruanas de que uno tiene que saludar a los que nos creó para este mundo con un principio de Dios. Yo quiero saludar a todas las madres en este día porque la madre es lo más grande que Dios nos ha dejado y yo creo que los que la tenemos viva gozaremos al lado de ella. Y también seguiremos gozando las que han tan difuntas que Dios las tenga en el cielo y con ellas también disfrutar y conversar con ellas porque así es la vida que a la madre nunca la vamos a perder. Nunca se pierde una madre porque la vamos a recordar así es la continuidad de la vida para poder ser buenos hombres, calidad humana de la gente que nos enseñó esas madres tan buenas, nos enseñó la cristiandad que debemos tener y eso lo quiero siempre conversar con todas las madres de familia y con todos los que somos hijos de esas madres. Quiero saludar también a nuestros análisis políticos que nos honra con su presencia y al señor, nuestro alcalde y amigo Marco Gasco, Gasco, quien es un chiclayano de familia muy honorable, a quien lo recuerdo a su padre con un gran cariño y desde aquí me saluda. Yo creo que hoy en día ha sido un día grande para mí, tener a personas tan importantes en la vida política que tiene que hacer los destinos de este país y sobre todo de Chiclayo. Yo vivo en esta ciudad, vengo de Cayalti, por si acaso soy cayaltiano y lo que me ha gustado es que se ha abierto una apertura para saber por quiénes vamos a votar. Porque a veces todos nos quejamos de las autoridades, pero lo que tenemos que hacer es siempre respaldar al alcalde que hemos elegido. Porque después sacamos otras cosas que no deben ser así, sino seguir respaldando a nuestro alcalde para que cumpla con nuestros objetivos de la calidad de vida que nos debe dar. Por eso yo felicito a todos los alcaldes que en algo se han preocupado de nosotros, todos no lo vamos a hacer, ni lo harán, porque siempre van a haber cosas que se hagan. Y eso no quiero confrontar con nadie, sino rogar a Dios que gracias al señor de Móstenes, quien es el director y propietario de este canal, quiero felicitar por la apertura de Rumbo al Poder. ¿Por qué Rumbo al Poder? Porque vamos a llegar, por el pueblo vamos a llegar al poder. Porque el que está de alcalde o presidente o de regidor o de lo que esté, o de gobernador, se llega gracias a la votación de todos ustedes los ciudadanos. Y los ciudadanos debemos estar bien informados. Para eso es la comunicación. Y agradecemos esa generosidad que ha demostrado el señor de Móstenes Terrones, para poder nosotros mañana más tarde no decir que no había comunicación. La comunicación es lo más importante en la vida. Dios creó dos cosas tan importantes en la vida, que es la salud y la libertad de hablar. Y yo creo que Móstenes hoy ha demostrado que este canal va a dar mucha amplitud, muchos programas abiertos para poder discernir de lo que nos conviene como ciudad. José, ¿entonces tú crees que hay espacio para ir logrando esos consensos y esas armonías y esos diálogos para que el país pueda seguir caminando junto con sus ciudades? ¿Eres optimista si logramos esos consensos? Yo creo que sí. Que nosotros, proponiéndonos, porque todo está en la voluntad de cada uno, y todos tienen la voluntad que los pueblos, cuando elegimos, debemos ser seguidores de ellos, ayudarlos, porque no el alcalde lo hace todo. Siempre lo hace con todos que nos apoyan, que nos ayudan, y con sus regidores desde luego también, ¿no? Pero más es el pueblo el que hace todo. Yo cuando he sido alcalde, les cuento, siempre me informaba algún vecino, y veía que era una necesidad, también había que hacerlo, porque no todos lo conocemos nosotros. Y yo vivo en esta ciudad y la quiero tanto, por eso tengo el optimismo de que nosotros vamos a mejorar, nosotros vamos a seguir adelante. Nosotros los peruanos somos trabajadores, somos creadores, somos optimistas. Y sobre todo que tiene que estar siempre en ese contacto y en esa comunicación de quien ejerce el poder y los ciudadanos. Y en medio, justamente los medios de comunicación, las redes, todo el sistema de comunicación. Exactamente, por eso es que pienso que la comunicación es uno de los elementos más importantes en la vida, hasta en el hogar, en la vida de los hijos, porque sin comunicación no somos nada. Y este programa justamente lo que se pretende es que los ciudadanos estén debidamente informados y comunicados para unas decisiones. El 2 de octubre, el 2 de octubre se decide el destino para los próximos cuatro años de las ciudades y de las regiones. Y ahí la responsabilidad de Móstenes de abrir este campo, ¿no? Yo creo que sí tenemos los suficientes valores para seguir adelante y tengo el optimismo de que se va a mejorar. Cada día se va mejorando en algo y de eso no lo vamos a perder de vista, porque con el esfuerzo y el sacrificio que hagamos todos, vamos a sacar adelante. No solo una persona saca adelante al país, tenemos que sacarlos todos y todos unirnos para seguir teniendo éxito y dar calidad de vida, que es lo que quiere el ciudadano. Eso, sobre todo, José, nosotros queríamos invitarte porque con tu experiencia, por ser un hombre de consenso aquí en la ciudad y un gran concertador, queríamos invitarte a este primer programa para que con tus reflexiones pudieras transmitir que el Perú y sus ciudades tiene futuro, tiene esperanza y que todos debemos de trabajar en ese sentido. Yo te agradezco enormemente que nos hayas acompañado en este programa inaugural y por favor, tus palabras finales y volveremos en otro momento para hablar ya sobre los temas puntuales del desarrollo de Chiclayo. Mira, yo estoy apto para conversar con quien sea y darle seguro las pequeñas ideas que uno puede tener porque de todo lo pequeñez se hace grande y eso me orgullezco de que haya yo venido a este canal, saludar al señor Terrones, tener a nuestro digno alcalde acá y saludar a ti especialmente que eres un analista político. Yo no soy analista político, pero soy un hombre que quiero a Chiclayo y tengo una visión para seguir progresando por esta ciudad. Bueno, muy bien, muchas gracias, José. Lo despedimos, vamos a un corte comercial, siéntate todavía un ratito. Vamos a un corte comercial y ya retornamos con el alcalde de Chiclayo, Marcos Asco. Regresamos. Rumbo al poder es auspiciado por Hotel Gloria Plaza. Estás viendo Vez Cable TV, un canal para todos. Este domingo 8 de mayo, Vez Cable saluda a todas las madres del Perú y el mundo deseándoles un día de paz, de amor y felicidad. Son los sinceros deseos de Vez Cable para todos, orgullosamente peruanos. Estás cansado de ver lo mismo, ¿qué esperas? Y afíliate a los 80 canales que te brinda Vez Cable. Información, deportes, religión, entretenimiento, culturales, películas y más. Adquiere tu servicio llamando al 074-23-9600. Y no esperes más para ser parte de esta gran familia Vez Cable para todos, orgullosamente peruanos. No te pierdas todas las canciones criollas de nuestro querido Perú. Solo aquí, en Clásicos del Criollismo, de lunes a viernes, 12 del mediodía, por Vez Cable Televisión. Tu canal. Los hechos más trascendentales de la región Lambayeque, los podrás ver de lunes a viernes, 8 de la noche, en la edición central de Vez Cable Noticias. El programa informativo de mayor credibilidad. Vez Cable, tu canal. Ahora, puedes pagar tu recibo de Vez Cable, de la manera más simple, realizando tu depósito, en cualquier agente del BCT, con el código 21364. Vez Cable, siempre pensando en ti. No te pierdas las mejores peleas de ayer y hoy, que marcaron historia a nivel mundial. Lo verás todos los sábados, a las 9 de la noche, en Knockout. Por Vez Cable Televisión, tu canal. ¿Deseas un internet totalmente rápido? ¿Qué esperas? Y afíliate ya al servicio de internet de fibra óptica, que te da Vez Cable. No pierdas más tu tiempo y llámanos al 947-330-506 y cambia tu manera de navegar por internet. Vez Cable, cable e internet para todos, orgullosamente peruanos. Estimada familia de Vez Cable, estamos muy agradecidos con todos ustedes por estar al día en sus pagos y que gracias a su fidelidad, estamos creciendo a la vez mejorando nuestros servicios. Y ahora, con nuestro internet más rápido y 100% fibra óptica, directamente a casa. Invitamos a seguir estando al día en sus pagos y que muy pronto tendrán nuevas sorpresas que Vez Cable tiene para ustedes. Gracias por ser parte de esta gran familia. Vez Cable, cable e internet para todos, orgullosamente peruano. Este domingo 8 de mayo, Vez Cable, saluda a todas las madres del Perú y el mundo deseándoles un día de paz, de amor y felicidad. Son los sinceros deseos de Vez Cable, para todos, orgullosamente peruanos. Ellas son los ángeles del cielo. ¿Estás cansado de ver lo mismo? ¿Qué esperas? Y afíliate a los 80 canales que te brinda Vez Cable. Información, deportes, religión, entretenimiento, culturales, películas y más. Adquiere tu servicio llamando al 074-23-9600. Y no esperes más para ser parte de esta gran familia. Vez Cable, para todos, orgullosamente peruanos. No te pierdas todas las canciones criollas de nuestro querido Perú. Solo aquí, en Clásicos del Criollismo, de lunes a viernes, 12 del mediodía, por Vez Cable Televisión. Tu canal. Los hechos más trascendentales de la región Lambayeque, los podrás ver de lunes a viernes, 8 de la noche, en la edición central de Vez Cable Noticias. El programa informativo de mayor credibilidad. Vez Cable, tu canal. Ahora, puedes pagar tu recibo de Vez Cable, de la manera más simple, realizando tu depósito, en cualquier agente del BCT, con el código 21364. Vez Cable, siempre pensando en ti. No te pierdas las mejores peleas de ayer y hoy, que marcaron historia, a nivel mundial. Lo verás, todos los sábados, a las 9 de la noche, en Knockout. Por Vez Cable Televisión, tu canal. ¿Deseas un internet totalmente rápido? ¿Qué esperas? Y afíliate ya al servicio de internet de fibra óptica que te da Vez Cable. No pierdas más tu tiempo y llámanos al 947-330-506 y cambia tu manera de navegar por internet. Vez Cable, cable e internet para todos. Orgullosamente peruanos. Estás viendo Vez Cable TV, un canal para todos. Muy bien, amigos, retornamos aquí en Rumbo al Poder y ya estamos con el alcalde de Chiclayo, Marcos Casco, para poder dialogar en este programa inaugural y que le agradecemos al alcalde por ser el anfitrión de la ciudad, además, que teníamos que estar con él esta mañana. Marcos, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en nuestro programa. Es un enorme placer estar a tu lado. Estar a tu lado no solamente un simple conductor, estar al lado de un lambayecano, ferreñafano, como yo digo, de la región lambayeque, un ferreñafano ilustre. Gracias. Porque has sido congresista de la República, has sido autoridad antes, tienes un bagaje profesional importantísimo, el cual yo alguna vez te he preguntado y he querido tus consejos también. Sí, claro que sí. Ahora, de mi vida política, fíjate, a mí me ha hecho mucha ilusión las dos veces que acompañé a Castañeda como regidor metropolitano. Claro, claro, claro. Más que el congresista, que también es una gran responsabilidad, pero ser regidor, porque uno está en contacto con los vecinos, con la ciudad. Exactamente. ¿Y cómo vas evaluando tu paso como alcalde de la ciudad de Chiclano? Eso que dices es clave, importante y real, porque los municipios del Perú son la base democrática del país. Es la primera barrera de contención de las esperanzas y de las críticas también de toda la población. Y los alcaldes sabemos, como tú, ex regidor, del principal municipio del Perú, de la Municipalidad de Lima, como nuestro exalcalde Cholo Barreto, a quien agradezco sus palabras de saludo también. Y sí, eso es clarísimo. Porque el vecino sabe perfectamente quién es su autoridad para el recojo de basura, para la seguridad ciudadana, para el transporte. Porque, claro, los congresistas generalmente se desligan de esa relación vecinal. ¿Y tú cómo te sientes en Chiclayo? Yo trabajando y trabajando mucho, hemos tenido años muy difíciles también, que, bueno, ya la población se va olvidando de las décadas de corrupción que ha habido en Chiclayo. Lamentablemente ha sido muy, muy difícil lidiar al principio. Mira el ambiente con el que encontré, incluso los pactos colectivos que se hicieron en un... Ah, gran tema, los sindicatos. Sí, en un ambiente de corrupción. Imagínate que hay hasta siete años de periodo de lactancia. Siete años de periodo de lactancia figura en un pacto colectivo. Doble CT, pago de doble CTS, pago de varios pagos por vacaciones. Si sales de vacaciones, además del pago de tu mes normal, te pagan el 40% más por salir de vacaciones y otros pagos más. Ahora, cuéntanos un poco, y el tema del recojo de residuos sólidos, que como que es una imagen... Como te decía Wilder, enfrentarse a ese ambiente después de décadas de corrupción, no fue sencillo entablar nuevamente esa comunicación, decirles a los obreros, a los trabajadores, bueno, trabajemos, dejemos un rato los pactos colectivos y ahora esforzémonos por Chiclayo. Chiclayo tiene que renacer, porque Chiclayo lo encontré destruido. Y en ese trance, entre los primeros días o meses que empecé mi gobierno, hubo una gran esperanza que se diluyó, se fue, que eran los suizos que habían regalado al Perú, cerca de 60 millones, perdón, a Chiclayo, cerca de 60 millones de soles. Que quisieron hacer un modelo de toda la integridad de los residuos sólidos. Por supuesto, desde una planta de transferencia, desde un depósito de los residuos, un depósito final, que es el relleno sanitario, con maquinaria, en fin, toda la gestión completa. ¿Y todo eso en qué estado está ahora? Sin embargo, se fueron por la corrupción que hubo en gestiones anteriores, donde no solamente el alcalde estuvo inmerso en la corrupción y está preso, sino también un ex congresista y empresarios y regidores que están ahora pagando sus culpas. Y nos dejaron una ciudad destruida y totalmente sucia. Yo tuve que levantar, limpiar 7 mil toneladas de residuos sólidos que habían en las calles, apostadas en las calles. Habían calles intransitables. La población se tiene que acordar. 7 mil, por ahí leí que Chiclayo produce como 400 toneladas diarias. Chiclayo, Chiclayo, Leonardo Ortiz y La Victoria, en toda esta zona conurbada, produce alrededor de 600 toneladas de residuos sólidos. Chiclayo, o 500 toneladas de Chiclayo, produce alrededor de 250 toneladas. Como ciudad, produce alrededor de 250 toneladas diarias de residuos sólidos. ¿Y realmente las recoges con personal de la municipalidad? Claro, por supuesto. ¿O lo has tercerizado como debería ser en una ciudad moderna, tranquila? Y para que sepa un poco también, informando a la población, la tercerización, incluso las zapatillas que uno compra, que son las Adidas, Nike, o en fin, esas grandes marcas globales, no tienen ni una sola planta industrial. Todas las tercerizan. Ellos son dueños del diseño, del diseño comercial, del diseño industrial. Pero no son dueños de ninguna planta. No tienen empleados haciendo zapatillas. De la misma forma, debería ser. Pero nosotros ya hemos, acá, en la limpieza pública, en Lima lo es. Claro. Pero acá ya hemos comprado. Estamos a puertas de solucionar. El grave problema que por décadas tiene Chiclayo, que es el tema de los residuos sólidos. Hemos comprado 14 compactadoras. Nunca se han comprado 14 compactadoras en Chiclayo. Que leí por ahí que las estaban cuestionando las compras de esas compactadoras. De todo cuestionan, ¿no? Acá en Chiclayo todo cuestionan. Pero ahí está. La información es totalmente puntual, abierta, pública, para el que quiera verla. Estamos viendo ese mapa. ¿Qué cosa es...? Es el horario. Es el horario que ahora se va a respetar. Digo con absoluta transparencia también. Que antes no se podía respetar porque teníamos, a veces, hasta cuatro máquinas. Cuatro, a veces cinco, a veces seis, a veces siete compactadoras. Tenemos que usar bolquetes. Los bolquetes no son compactadoras. Los bolquetes tienen que estar alrededor de la ciudad. Eso significa que a determinadas horas va a pasar ya recogiendo... Así es. A las cuatro de la mañana. Por tu cuadra. Para que la gente sepa que efectivamente... Exactamente. Eso forma parte de una cultura. Es decir, la gente tiene que saber que a determinada hora pasa el camión y saca la bolsa. No es que a cualquier hora la saca. Eso es lo que tenemos que impulsar o recrear aquí en Chiclayo. Y esos son los horarios que están mostrando. Cuatro AM, la zona azul. ¿Cómo se ve? La zona roja a las doce del mediodía. Y la zona verde, a partir de las nueve de la noche, está pasando las unidades. Claro, porque eso tiene que formar parte de esa cultura para que el vecino sepa a qué hora pasa el camión y saca la bolsa. Porque si la saca a cualquier hora, la ciudad se va a ver sucia. Y como te digo, las catorce compactadoras aún no están trabajando. Solamente están trabajando siete porque estamos en el piloto del ordenamiento para que salgan las catorce. La próxima semana salen las catorce, las catorce compactadoras. Y con nuevos choferes, con más personal. Estamos embarridos en el 100% ya de las calles de Chiclayo. Pero además, te quiero comentar que el primer relleno sanitario que tiene Chiclayo, que tiene el norte del Perú, tú has estado en Piura y hace falta un relleno sanitario también. El primer relleno sanitario que tiene el Perú, se ha hecho en mi gestión, lo hemos hecho nosotros. Es el relleno sanitario más grande del Perú, que queda acá a 30 kilómetros. Y además, se están comprando 20 motofurgonetas para el repaso. Y también vienen cerca de 800 contenedores gigantes, de 1.100 metros. O sea, ya hay un plan estratégico. Completo. Esa es una de las cosas que le dejas a la ciudad en plan estratégico de recojo de residuos sólidos ordenados. Totalmente. La limpieza total con maquinaria nueva. No lo he podido comprar antes porque hemos tenido que juntar el dinero también. Venimos de dos años de pandemia, Wilder. Cuatro presidentes. Y décadas de corrupción. Y no decimos los ministros que cada vez cambian y hay que volver a dialogar. Y cambia el presidente, cambian todos, hasta los directores. Y cambia el primer ministro y los ministros. Y cambian todos también. Ahora, otra cosa que quería comentarte, que me comentes, es el pasaje peatonal de Elías Aguirre. Porque las ciudades tienen sus centros peatonales, sus centros históricos. Y eso es poner a punto una ciudad para futuro. Es decir, le das calidad al ciudadano. ¿Cómo te animaste a hacer ese pasaje peatonal? De los grandes problemas que tiene Chiclayo, ha sido la falta de la democratización de su espacio peatonal. Porque ha sido invadido por los autos que se estacionan. O ha sido invadido por ambulantes informales o comercio informal ambulatorio. O ha sido invadido por cualquier otra cosa o cualquier otra forma, menos las personas de a pie podían usar los espacios públicos. Y es por eso que en todo el casco de la ciudad, en el centro de la ciudad, hemos ya iniciado hace tiempo su recuperación. Tú estás hablando del pasaje Elías Aguirre. Ahora está lindo, ahora pueden caminar. Antes caminaban una persona de mayor edad o un niño, un bebé. Se tenía que salir de la pista y podía ser arrollado por cualquier... Perdón, se tenía que salir a la pista, salir de la vereda, estando con la mamá, con quien fuera. Y podía ser arrollado por una moto, por un auto. La calle Elías Aguirre es muy angosta. Marco, perdóname, estamos mostrando en imágenes, por ejemplo, una de tus... Pastor Boyano. Pastor Boyano, ¿no? Sí, tenemos muchas obras y por favor, si puedo decir... Pastor Boyano, después de 30 años, se está haciendo... Paraban en el polvo y el barro. Ahora tiene pistas y veredas, se están haciendo sus pistas y veredas. No solo en Pastor Boyano. En José Olaya, después de 61 años, tiene pistas y veredas. El pueblo joven 9 de octubre, después de 52 años, tiene pistas y veredas. El pueblo joven Santa Rosa, segunda etapa, tiene pistas y veredas después de 50 años. El pueblo joven Ricardo Palma, después de casi 60 años, tiene pistas y... O se están haciendo sus pistas y veredas. Y así, ahora... ¿Y cómo va la recaudación? ¿Esto es con fondos propios o el gobierno te está apoyando? En su mayoría lo hemos hecho por la mejor recaudación que hemos tenido. Nosotros recibimos alrededor de 58 millones de soles. Actualmente estamos a casi 80 millones de soles de recaudación. ¿Ha pasado de...? A pesar de la pandemia, a pesar de los cuatro presidentes, hemos pasado de 58 a casi 80. De casi 60 a casi 80 millones de soles. Pero también en gestión. Mira estas avenidas. O sea, Chiclayo va teniendo conciencia tributaria. ¿Qué crees que los chiclayanos...? Y la conciencia, lamentablemente, se tiene que hacer con dolor. Y nosotros estamos ya haciendo embargos, de cuentas. Estamos obligando, coactivamente, a que se pague. Ahora, que ya tenemos la maquinaria. Que ya la próxima semana empieza toda la maquinaria. Para la limpieza pública. Ya está pasando regularmente. A las horas que se han mencionado, están pasando las unidades de recolección de residuos sólidos. Ahora se están poniendo muchas multas. Por favor, arrojen sus residuos sólidos a la hora que deben sacarlos. Porque una... Mira, por ejemplo, en Santa Victoria, pasábamos tres veces al día. Y las tres veces al día, las avenidas y sus calles estaban cochinas, llenas de bolsa. Porque, claro, no hay esa cultura de sacar la bolsa a determinada hora. Mucho depende del ciudadano, como decía nuestro exalcalde, Cholo Barreto. Todos juntos debemos hacerlo. Yo quería preguntarte, así como nos estás comentando rápidamente tu plan estratégico de recolección de residuos sólidos, y en materia de transporte, porque ya el centro de Piura, perdón, el centro de Chiclayo, el centro de Chiclayo empieza a ser, perdona que te lo diga, pero un caos a golpe de cinco, seis de la tarde. Mira, nosotros ya implementamos nuevamente los cepos. Para que la gente aprenda, como te dije, nadie aprende tan con facilidad. Lamentablemente, el resurgimiento de una nueva conciencia se hace con dolor, y es con el dolor del bolsillo. Y tienen que perder el tiempo de sacar el cepo. Para sacar el cepo se tiene que ir a pagar, y después de pagar ya perdió una, dos horas, o quizá más. Porque la gente tiene la costumbre de cuadrarse, estacionarse en cualquier sitio, ¿no? Donde quiera. Eso ya es un tema de deber de cultura, de civismo ciudadano. Nosotros tenemos, estamos poniendo muchos cepos. Necesitamos el apoyo de la policía, más. Porque ese es un tema policial, en realidad. El tema del casco, y tú lo sabes, del centro de la ciudad, o de los carros privados, es un tema policial. Pero nosotros estamos apoyando, y también lo hacemos nuestra, lo tomamos como una responsabilidad municipal. Estamos, y no solamente ahí, tenemos mucha informalidad en los paraderos, en las unidades de transporte masivo. Ahora, lo que yo veo es que no hay mucha mototaxi en torno del centro histórico de Chiclayo, ¿no? Estamos cuidando, porque si no, si no hiciéramos cuidado de eso, entrarían. A pesar de que estamos permanentemente en las urbanizaciones, en el casco central, en el circuito, no deben ingresar, ingresan. Y estamos, hemos capturado, o hemos decomisado cientos de mototaxis. Pero sigue el problema, ¿no? Esto es de nunca acabar. Marco, perdona que vamos, como es una primera entrevista en este picadito de conocer cómo va tu administración, y hasta ahora, ¿cuál sientes que es tu obra emblemática? Tu obra que tú le has puesto ilusión y que te gustaría que se te recuerde. Una de las obras principales que más quiere la población es el drenaje pluvial. En momentos de fenómeno del niño, esto se pone desastroso. Y las obras que uno puede avanzar y hacer se quedan destruidas con el exceso de agua. ¿Ninguna de las calles tiene ese sistema? Ninguna. En Chiclayo no tenemos drenaje pluvial. Para las lluvias. En Chiclayo no tenemos drenaje pluvial. Lo que tenemos son las pistas que se están construyendo con cierto declive, pero que llegan a una zona baja. Y esa zona baja se quedó... ¿Y a dónde va a ir el agua de las lluvias de la ciudad? ¿A qué parte? ¿A la Sequiacó? Cuando llegué al gobierno, en el segundo mes, hubo una lluvia torrencial. Y lo que hicimos... Se llenó las calles. Y yo no sé. Me he entrado a las calles. Sí, sí, sí. Pasaba de mis rodillas el agua. Lo que hemos hecho es evacuar el agua con cisternas. Alquilamos cisternas. Con mangueras muy grandes, muy largas. Las llevamos, las evacuamos de las calles a una sequía la más cercana posible. Y, en fin, de esa manera es la única forma como evacuar el agua. Pero ahora, con este drenaje pluvial, que ya se dio la viabilidad, y yo me voy a ir de la gestión entregando al ganador. ¿Quién va a ser las empresas ganadoras del drenaje pluvial? Una obra de más de mil millones de soles. Esta obra es una obra gigantesca, que nunca se ha elaborado o se ha hecho en Chiclayo. Y eso va a ser... ¿Y eso está a qué nivel? ¿Ya se ha terminado el expediente técnico o está todavía en...? Va a ser un diseño-construcción. O, de otra manera, se llama... Cuando se hacen los dos juntos, la obra y... ¿Vas a hacerlo con un convenio de una...? Ya se hizo el convenio Estado-Estado. Ah, de Estado-Estado. Ya se hizo Estado-Estado. Ya se hizo la viabilidad. Ya se dio la viabilidad. Ahora, según RCC, se llama diseño-construcción porque va a estar el expediente y va a ser en Fast Track, para hacerlo más rápido. Claro. Va a ser expediente y obra. Y es de gobierno a gobierno. Y es de gobierno a gobierno. Ah, bueno. Eso garantiza mucho la transparencia. La transparencia, por supuesto. Por supuesto que sí. Es una obra importantísima. Pero así hemos hecho otras obras, como te dije. Pueblos jóvenes que después de 60 años no tenían pistas y veredas. Y además, conjuntamente con el drenaje pluvial, algo que le pude gestionar con el presidente Vizcarra fue un expediente técnico en perfil aún por 800 millones de soles, que es una nueva planta captadora de agua. Y ellos dijeron que ya no se puede hacer en todos los... 800 millones. 800 millones. Una nueva planta de agua. Una nueva planta captadora de agua y por cierre de brechas poner redes de agua y alcantarillado donde no hubiera. Con Vizcarra. Pero ahora, con el presidente Castillo, lo que le he podido gestionar y aceptó, y habló con el... Ya se está gestionando, ya se está haciendo. En el mismo perfil se ha ampliado. ¿Y en dónde va a estar ubicada geográficamente? Te lo digo en este momento. Ahora ya no va a costar 800 millones de soles, se va por más. Se ha ampliado el perfil técnico para que se pueda ahí poner el cambio integral de las redes de agua y desagüe de la Victoria, Leonardo Ortiz, Chiclayo y Pimentel. Así, en paralelo al drenaje pluvial, se van a cambiar las redes de agua y desagüe de Trochiclayo. Esa es una obra trascendental también como el drenaje pluvial. Que yo la he gestionado, yo no la voy a entregar, pero hay que dar el efecto trascendencia que un hombre debe dejar hacia su comunidad. O sea, no importa el que yo no la pueda hacer. O sea, vas a dejar prácticamente tres mega obras o tres mega construcciones, como es toda la política de residuos sólidos, todo el tema del drenaje, más el agua potable. Iniciándose, porque eso va a costar más de 1.300 millones de soles. La gente debe saber que desde que se hace la concepción de la idea, se lleva el perfil, se gestiona, se lleva el expediente técnico, se consiguen los fondos, se pasan verdaderamente tres, cuatro años. Y eso es importante, dejarle a las personas que siguen unas obras que sean una especie de políticas de Estado a nivel gobierno central, políticas de gobierno regional y políticas de implementación de las ciudades. Si no, las ciudades no hay forma que vayan superando su infraestructura que necesitan. Y después de eso, pues, de esa implementación que van a ser en los próximos 3, 4 años, Chiclavia va a ser totalmente diferente también. Pero ahora, otras de las obras que estamos haciendo, Wilder, después de décadas, 18 colegios estamos construidos, construyendo. Ya varios están construidos. ¡Qué buena! Varios están construidos y entregados. Pero 18 colegios estamos construyendo. Y el más chico de esos colegios no baja de 2, 3 millones de soles. Y el más grande, 18 millones de soles. Estamos... ¿Le han dado a la municipalidad de Chiclayo la unidad ejecutora que ha ido? Nosotros hemos gestionado la unidad ejecutora desde el perfil técnico, el expediente técnico, la licitación y la ejecución. Con dinero de RCC. No es que el de Estado, como muchos dicen, no, eso es obra del Estado, el Estado la hace y le dice a la municipalidad que aparezca. No. Nosotros lo hemos hecho del perfil técnico, expediente técnico, licitación y ejecución. 18 colegios. 18 colegios. Ya están ejecutándose y varios ya están entregados. Además, que de estos pueblos jóvenes completos que estamos dándole por primera vez pistas y veredas, por primera vez también estamos haciendo avenidas importantísimas y gigantescas, que aún quedan en Chiclayo, en polvo y barro. Pero ahora, con mi gestión, ya se están haciendo sus pistas y veredas, van a ser lindas, como la colectora. La colectora es la avenida que parte desde Prolongación Bolognesi y se va hasta Pino de la Plata, hasta incluso pasa la Victoria. Un kilómetro de esa avenida vamos a ser, es tan linda, ya está un avance de más del 50%. Es una obra de alrededor de 9 millones de soles. También, la Pero Ciesa León, que tiene más de 50 años y no se hizo nada. ¿Y la Ciesa León está a qué altura? La Pero Ciesa León está un poco más en la colectora, también inicia desde la Prolongación Bolognesi y termina hasta la 9 de octubre, o sea, hasta el cementerio El Carmen. Esa obra ya está a un 40% de avance y la vamos a terminar, por supuesto, en nuestra gestión. Son avenidas anchísimas, muy anchas y largas también y se están haciendo. Y como otras avenidas, ahí está la avenida Las Américas, que ya nosotros el cambio que estamos haciendo es no solamente de recapeo, estamos cambiando de toda la carpeta asfáltica, incluso 25 centímetros para ponerle over. No tiene que hacerse una obra para que dure muchos años. Y encima el asfalto para que pueda durar, no lo que hacía Torres o... Bueno, el anterior no hizo nada, ¿no? Torres algo hizo. Antes que me gane el tiempo, tú eres el presidente del AMPE, presides la asociación de todas las alcaldías y todos los municipios del Perú. Así es, hermano. ¿Y cómo es tu relación con el gobierno? ¿Mi relación con...? ¿Está ayudando o es simplemente de relaciones públicas, de abrazos y saludos o está apoyando? Y es lo mismo que le he dicho al presidente. Como de la misma manera como te estaba comentando Wilder antes del entretiempo, el presidente tiene que hacer cambios. El presidente nos recibe muy bien, pero tiene que ir más allá del gesto. Tiene que realmente hacer las cosas que necesitamos. Y los alcaldes necesitamos obras. Los alcaldes estamos pidiendo la reconciliación del Perú. Los alcaldes necesitamos que realmente los sectores, los ministerios nos levanten las trabas torpes, tontas, absurdas que tienen y nos entreguen y nos entreguen obras. Ya no debemos estar en peleas absurdas, ya alto a la bronca ya no más bronca. Necesitamos gobernabilidad, necesitamos estabilidad, pero necesitamos reconciliación, necesitamos madurez política. Pero no se han cortado los recursos para las obras que tenían ya financiamiento o hay una demora en la canalización de esos fondos. Hay demoras aún, por ejemplo, en las obras de RCC y justamente los colegios nos están demorando las transferencias. Yo he hablado antes de ayer con el ministro de Economía y también hablé con el presidente, yo estaba con el presidente, el presidente lo llamó al ministro de Economía, le dijo el presidente de Ampe te va a llamar, el alcalde de Chiclayo y le he pedido por Chiclayo y obviamente por todas las municipalidades del Perú las cuales represento ahora como presidente de Ampe para que puedan ser transferidos los recursos lo más pronto posible. Son recursos que los tienen. Sí, claro. solamente temas de burocracia. Eso es lo que yo la vez pasada conversando con unas personas en Lima le decía pero si el gobierno tiene la plata ¿por qué no transfiere a los gobiernos regionales y empieza a generar una sensación de que la inversión no se va parando? Porque ellos tienen la plata. Sí, por supuesto. Pero hay todavía una deficiencia administrativa y de gestión de ellos. Hay miedo a pasar la plata a transferirla. Yo creo que hay una deficiencia desde la agenda ¿no? Sí, eso sobre todo porque creo que están fallando en el nivel del profesionalismo que deberían de tener los funcionarios. Eso es lo que está haciendo parar al país. Sí, lamentablemente y eso es lo que le he pedido al presidente que actúe o que seleccione de signo de acuerdo a la meritocracia de acuerdo a la experiencia de acuerdo al profesionalismo de sus funcionarios sus ministros hay varios ministros que se tienen que ir a su casa pero ya o mejor dicho han debido irse ya hace tiempo o no ahora debieron de ser resignados esa carencia de recursos humanos también la has sufrido en Chiclayo o en Chiclayo hay un equipo mira es algo y voy a voy a hacer quizás con el comentario ácido para para contra la misma emoción o sentimiento del ciudadano el ciudadano quiere así gane mil soles o no gane nada que trabaje pero todos sabemos que para que haya mejores profesionales tienen que tener mejores salarios mejores sueldos nosotros hicimos eso incrementamos un poco pero los salarios de provincia son completamente diferentes por ejemplo los salarios de Lima un ministro gana 30 mil soles si 35 o lo bajaron a 30 un profesional gana 20 mil 18 mil depende obviamente de su profesionalismo pero acá no ganan ni la mitad de eso nosotros al principio si tuvimos problemas y después como todos conseguir un gente conseguir profesionales con experiencia no es sencillo y con sueldos como pagaba la municipalidad de Chiclayo no es sencillo pero sin embargo pero la gente es una fil que apoya con profesionales no los has convocado porque es una fil estaban mandando ingenieros arquitectos a los diferentes municipios no es una fil es este si o no es una fil no es un no 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 había un organismo del estado que maneja que maneja este no recuerdo servir servir perdonen 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 pero servir estaban mandando funcionarios pero no venían primero por el por los salarios que pagaba la municipalidad de Chiclayo o la municipalidad de provincia segundo porque la municipalidad de Chiclayo venía de grandes problemas ah ok y un funcionario público se cuida mucho hay que estar detrás hay que tener mucho temperamento o sea le has metido muchas horas en sanear no solamente las cuentas de la municipalidad sino sanear desde el punto de vista de la imagen de lo que es la administración de la municipalidad de Chiclayo por supuesto no encontré nada pero en fin eso ya fue hace tres años ya no puedo decir lo de hace tres años pero lo que puedo decir es son las obras que estoy haciendo de los 18 colegios mi querido Wilder estamos la avenida las avenidas que te he dicho las américas la chinchai suyo que queda acá nomás la angamo la avenida el carmen la avenida Sarumilla le hemos cambiado completamente la carpeta asfáltica y también estamos cambiando la carpeta asfáltica y reponiendo completamente el asfalto de San Eduardo de Arizola que ya cambiamos la red de agua y desagüe de acá viene la pavimentación de Santa Victoria que ya empezó todo completamente todo Santa Victoria de que ya inicia ya inició los parques también has visto la avenida Manuel Arteaga ya está levantada completamente todo y se va a recrear el asfalto ahí como en todos los parques y ya tiene buena pro y ya he firmado contratos de bancarios de caja de depósitos de Patasca de los de la primavera la primera etapa de barrio magisterial del pueblo joven suazo y la próxima semana empieza vamos a cambiar todas las veredas de la avenida balta desde desde Pedro Ruiz hasta las musas hasta la avenida Garcilaso a las las veredas todas las veredas de la avenida balta tú sabes que los urbanistas dicen que parte de la característica de una ciudad son sus veredas es decir cuando uno visita una ciudad la comodidad la felicidad la seguridad de su centro la dan las veredas una ciudad que tiene muy bien puestas sus veredas en su centro histórico es una ciudad que por lo menos está ordenada y camina me alegro que vayas a cambiar la avenida balta y espero que no salga el ministerio de cultura acá decir que no se puedan hacer que esas veredas rotas sean parte del patrimonio porque lo mismo quisieron hacernos en en Elías Aguirre Elías Aguirre no servían sus veredas y que cosa cultura quiso decir que formaba parte dijo que no sigan que no sigan las obras yo hablé de mi amigo el director y le hice entender que esas cajas de desagüe que estamos cambiando no tienen nada de patrimonio histórico entiendo las ciudades que están cumpliendo mil años ya está bien pero Chiclayo todavía no tiene aunque Chiclayo es una civilización que siempre de cinco mil años cinco mil años pero de construcciones aquí en el centro tiene pues desde que José Leonardo Ortiz que fue el primer alcalde de Chiclayo le entregó le cedió le regaló a Chiclayo a la ciudad y tú sabes que Ferreñafe va a cumplir cuatrocientos noventa y tantos años algo así claro y yo estaba siempre proponiendo que hay que cambiarle la fecha de fundación a Ferreñafe para ir al año mil ciento cincuenta más o menos para ponerla en el listado de las ciudades milenarias para ir al señor de Chicán claro pero por supuesto yo sí creo que muchas ciudades tienen que refundarse por supuesto entonces aquí el señor de Chicán es mil años mira el señor de Chicán tiene dos mil años Ventarrón tiene cinco mil años Ventarrón Coyut las primeras las primeras muestras de arte en el en el en América en toda América las primeras expresiones de arte de arte en paredes claro es en Ventarrón las primeras cinco mil años sí las pinturas deben tener tres mil años quizás o un poco más entonces las ciudades tienen que ser ahora que se habla de refundar el país habría que hacer unas refundaciones pues históricas este pero bueno Marco me va ganando el tiempo por favor tus palabras finales como estás tranquilo con tu gestión ya conversaremos sobre temas no puedo estar tranquilo con mi gestión aún tengo tengo mucho por hacer como decía nuestro poeta César Vallejo hermano aún hay mucho por hacer pero lo estoy haciendo desde el fondo de mi alma con mucha con mucha fuerza yo sé que hay un sentimiento embalsado en contra una emoción en contra de los políticos de los alcaldes pero sin embargo se está haciendo obras y lo están viendo todos los pueblos jóvenes donde estamos haciendo obras donde hemos cambiado 16 a 16 pueblos jóvenes le hemos cambiado completamente sus redes de agua y desagüe que no es no es inversión que debe hacer la municipalidad de Chiclayo lo tiene que hacer Epcel Epcel ya no pertenece a Chiclayo hace 5 años hace más de 5 años pero sin embargo hemos hecho esa obra así como en la avenida Arizola pero en fin es mi deber estar donde están los problemas para darle soluciones como quisiera hacer más pero hemos hemos tenido 2 años de pandemia 4 presidentes arreglar una municipalidad que por décadas venía con graves problemas de corrupción pero sin embargo lucharé hasta el último día de mi gestión de mi mandato y siempre como Chiclayano por supuesto pido un poco de fe y un poco de paciencia y el problema principal los residuos sólidos ya están a puertas la ciudad ahora ya está limpiándose mejor y en los próximos días va a estar completamente limpia muchísimas gracias a Vez Cable a ti Wilder a Móstenes por favor mis abrazos y a todo tu equipo muchísimas gracias y fe siempre que estamos esforzando a ti Marco a ti Marco sobre todo por habernos acompañado en este primer programa por favor invitarte porque se nos han quedado varios temas creo que el tema de la seguridad ciudadana en Chiclayo amerita solo un programa contigo así es y podremos hablar de algunos proyectos que tiene que construir Chiclayo como su terrapuerto creo que su terrapuerto es parte de esa inversión que tiene que levantarse la seguridad ciudadana lo tocaremos y por supuesto todo lo que le vayas ir dejando a Chiclayo yo te agradezco que hayas estado en nuestro primer programa inaugurar eres el alcalde tenía que estar el anfitrión de la ciudad como le decía a Demócenes y muy bien muchas gracias este ha sido el primer programa político en Vez Cable Televisión desde Chiclayo rumbo al poder estaremos todos los domingos de 10 a 11 de la mañana y un caluroso saludo nuevamente a todas las madres de las mayecanas a todas las madres peruanas que tengan un bonito día feliz día de la madre en familia en paz y en felicidad muy buenos días muchas gracias estás viendo Vez Cable TV un canal para todos este domingo 8 de mayo Vez Cable saluda a todas las madres del Perú y el mundo deseándoles un día de paz de amor y felicidad son los sinceros deseos de Vez Cable para todos orgullosamente peruanos ellas son los ángeles del cielo estás cansado de ver lo mismo ¿qué esperas? y afíliate a los 80 canales que te brinda Vez Cable información deportes religión entretenimiento culturales películas y más adquiere tu servicio llamando al 074 23 96 00 y no esperes más para ser parte de esta gran familia Vez Cable para todos orgullosamente peruanos no te pierdas todas las canciones criollas de nuestro querido Perú solo aquí en clásicos del criollismo de lunes a viernes 12 del mediodía por Vez Cable Televisión tu canal Los hechos más trascendentales de la región Lambayeque los podrás ver de lunes a viernes 8 de la noche en la edición central de Vez Cable Noticias el programa informativo de mayor credibilidad Vez Cable tu canal Ahora puedes pagar tu recibo de Vez Cable de la manera más simple realizando tu depósito en cualquier agente del BST con el código 21364 Vez Cable siempre pensando en ti No te pierdas las mejores peleas de ayer y hoy